Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La emoción y los nervios se respiran dentro de la cocina de MasterChef Celebrity México. Es por eso que todos los participantes deberán ser sumamente cuidadosos con sus platillos, ya que cualquier mínimo error podría llevarlos a tener que enfrentar una prueba de eliminación, dejándolos fuera de la competencia. Pero la pregunta es, ¿quién es la segunda eliminada? Lamentablemente no todos los participantes tienen el talento suficiente para impresionar a los jueces en este inicio de temporada, por lo que en el capítulo de este domingo veremos la salida de una de las participantes de la edición más querida hasta el momento, siendo Verónica del Castillo quien deberá dejar atrás su sueño de convertirse en la ganadora de MasterChef Celebrity México y llegó su hora de decir adiós. Su trabajo en la cocina no será suficiente para poder enamorar a todos los jueces de la temporada, quienes le aconsejaron seguir trabajando en su sabor dentro de la cocina para poder continuar con su camino en el arte culinario. La eliminación dejó claro que nadie tiene su lugar asegurado dentro de MasterChef Celebrity, por lo que todos los participantes pondrán el doble de esfuerzo para poder avanzar y ser reconocidos como los más talentosos de la temporada. Todos los participantes han demostrado tener muchas ganas de ganar esta temporada de MasterChef Celebrity. Desafortunadamente los jueces no les dejarán un camino fácil, por lo que podemos ver varias lágrimas y problemas dentro de la temporada esperando ver el aún más talentoso de todos los famosos. Así que ya lo sabes, Verónica será la eliminada. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita si te gustó el video, regálame un like y si quieres estar informado, suscríbete a Express Noticias, tu canal.